Bueno, hoy está normal, la verdad que se hizo contra el reloj, la verdad que se hizo en tiempo récord, porque yo la verdad que pensé que iba a llevar unos días, pero bueno, se organizó el domingo, se llevaron las máquinas a primera hora, ya estaban todos organizados los camiones, el calcario, y bueno, también el que nos provee el calcario, el señor Quintana, con los camiones, las máquinas, nosotros pusimos máquinas, Allen puso máquinas, la verdad que fue una cosa que se trabajó mucho y bueno, empezando por el de la cantera que dije anteriormente, Quintana, el uno que colaboraba nosotros, Juan Parada, todos pusimos los consorcios y bueno, se hizo rápido, la verdad que yo no me imaginé que lo íbamos a terminar tan rápido, porque se terminó y a última hora ya se había alargado el agua de vuelta y bueno, ya ahora está corriendo de vuelta, lo que va a tardar por lo menos 48 horas, por lo menos dos días para que se normalice todo el sistema de riego, ahora se tiene que llenar todo de vuelta, es como si empezara a alargar el agua de vuelta, pero bueno, lo lástima es que productores que tenían que regar y han perdido el turno, pero bueno, fue una cosa que son ajenas a lo que es el riego, son accidentes que ocurren y bueno, eso es lo único lamentable la gente que perdió el turno riego. ¿Alguna conclusión que haya podido determinar charlando con los otros integrantes del consorcio con respecto a lo que sucedió en esta rotura? No, la verdad que no, porque solamente con el presidente del consorcio que es de Allen, hablamos, pero no, porque como todos los consorcios son de Regina, de Huergo, de Cervantes, no nos hemos juntado, cuando nos juntemos en la próxima reunión, no hemos hecho una reunión, lo hacemos todos por teléfono y como estoy yo acá, yo soy más cerca, más o menos se manejó de acá, por lo cerca, pero además te voy a imaginar que Regina está a 100 kilómetros de acá, o Huergo está a 80, entonces se hace medio un conjunto de buena amistad. ¿Habrá alguna reunión, planificarán algo teniendo en cuenta que usted mencionó que esto puede volver a pasar? No, esto siempre lo vengo a decir, seguro ocurrió y puede volver a ocurrir, porque el sistema riego tiene 100 años o 120 años, no es una cosa que está hecha de ahora. Y bueno, es por lo que estamos hablando de lo que te decía yo anteriormente, se hacen los mantenimientos dentro de los recursos que tienen los productores o el sistema riego, que no son muchos, son pocos, y algunos siempre hay unas platas que se tienen guardadas para un imprevisto como esto, porque esto de ayer cuesta plata, cuesta mucha plata y mover máquinas y cosas que no es así como así tan fácil. Los consorcios más o menos tienen su plata en el consorcio de segundo grado y se puso a hacer por eso, porque si no tienen plata no lo hace. Ahora lo que estamos esperando también, aparte de la reunión que vamos a hacer nosotros, también estamos esperando a ver quién colabora con nosotros también en esto, porque también generan electricidad, también sacan agua para potabilizar, bueno, también cuando hay roturas también que colaboren, eso es lo que estamos esperando, colaboración también de los que usen el canal.